Las vallas de aprendizaje son unos recursos y herramientas donde podemos hacer una secuencia de lo que deben saber los niños de primero a quinto en las áreas de matemáticas, lenguajes, ciencias naturales y ciencias sociales. Son una herramienta, es un insumo para los docentes, hecho por docentes, creado y pensado para ellos. La idea es brindarles como un recurso para fortalecer sus procesos de planeación en aula. Identifican ese conjunto de saberes fundamentales que deberían tener todos los niños y niñas colombianos a lo largo de su tránsito por la escuela. Estas vallas también aportan para que los diferentes docentes, no importa el contexto socioeconómico en el que se encuentren, puedan tener herramientas con las cuales puedan presentar competitividad con referente a otros colegios que tienen de pronto más recursos que ellos.